¿Qué tal amigos? Aquí Julián Marino López, director del Grupo Yaré. Estoy aquí para desearles una feliz Navidad 2023 y un próspero año 2024. Atravesando estos duros momentos con la paz mundial, tenemos la superior estéreo y el Grupo Yaré con lo mejor de la música para refrescar nuestras almas, para tener un sentido de optimismo para este fin de año. Llega Navidad, llega el Año Nuevo, como dice la canción del Grupo Yaré.